Guarda en su escritorio un expediente en donde una empresa está en litigio porque no quieren pagar 25 mil millones de pesos de impuestos. Y este ministro, que tardó tres días, justicia pronta y expedita, para amparar, para que no entregaran los libros a los estudiantes, tres días. Lleva más de ocho meses con el expediente porque llegó ese expediente después de trámites y trámites por todo el Poder Judicial. Llegó a la Corte y cuando llega, así como llegaron las controversias, le llegaron a la presidenta las controversias de Chihuahua y de Coahuila y la presidenta decide entregarle el caso al ministro Aguilar. ¿Por qué no se lo entregó a otro ministro? No, pues ya sabían. Pero llega primero la de Chihuahua y le entregan el caso a este ministro. Llega la controversia de Coahuila y al mismo ministro. Son once. ¿Por qué al mismo?